No mames, que acaba de pasar wey, me acabo de levantar, pinche resaca que traigo, o sea, pinche desverga que se armó anoche wey, pinche paría al cien wey, o sea, vale verga wey, que hicimos aquí, alguien me menstruó aquí o que pedo wey, las pinches invitadas están en esos días o que pedo. Bueno pues, como es mi pinche gantón, me toca pues recoger a la verga wey, que pedo wey, condones, que es esa madre, un pinche condón o que, no mames, pinches asquerosos, ya no puedo invitar los culeros wey, que verga, o sea, es que no mames wey, pinche madre wey, pinche asquerosos, mira, mira, pero que pedo, o sea, no mames, pinche madre, vale verga la vida, o sea, ouch, mira ya, pero que que mamás son estas, o sea, como que, puta vida wey, ya no, ya no, es que, es increíble que ya no, o sea, pongo el pinche, esa pendejada tío, el pinche trapeador, y ensucia más el hijo de su puta madre, esta madre que es wey, es la pinche basura, que, que perro que pergas traes, pendejo, a ver, párate la verga, ahí está, que es pinche, no mames, se cagaron a la verga, que pinches marranos, a ver, que pedo, eso cabrón, pinche, me tengo que lavar las manos 20 veces después de esta pendejada tío, no mames, a su puta, ay dios mía, esta pinche mierda con sangre que hay wey, a ver, párate, te pares de acá, párate tío, que pedo, te pares de acá, a verga, si me da, no mames, que es esto wey, pinche espermatozoide, super grandote, no mames wey, pinche asquerosidad, a verga, ahí está, bien, quiero agua para limpiar esta pendejada tío, no mames wey, pinches vasos de las pecates wey, no mames, pinches pendejos wey, pinches cochinos, es que es lo típico wey, las pinches fiestas aquí, en México a la verga, bien, vamos a agarrar todo esto con agua, con semen, que chingado sea, y vamos a ponerlo por aquí tío, pinche madre, ojalá que se me caiga, sacamos el pinche trapeador, ahí está, genial, ahora sí, parre puto, arre puto, dije, ah, chingón, ahora sí, vamos a limpiar todo este pinche marronero que dejamos con ellos estos, no, es que pinches asquerosos se cagaron hasta aquí, no mames, que es esa madre wey, cagaron blanco, que hubieron chinos aquí, o qué pedo, a ver, pinches cochinos, es que no mames wey, neta que no lo puedo invitar en mi puta vida, es que no mames, ay, luego cada vez que piso, piso, piso sangre a la verga otra vez, ay, es que no mames, ensucio todo, tío, 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 a ver, pinche madre, ese pinche bote, a ver, ahí está, eso, chingón, ahora sí, es que necesito el pinche bote wey, pero qué pedo, esa pendejada es donde, ya no la pude parar, ahí está, chingón, es que esa pendejada no la pude parar, aquí, aquí los recursos sobran wey, no hay pedo, si tú no quisiste pararte, aquí paramos otro wey, a ver, hijo de tu puta madre, párteme, ahí está, chingón, eso, bueno, ahorita seguimos con esas pendejadas, tío, ya, ya me, ya me cansé de estar limpiando esas pendejadas y, 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 se vuelvan a aparecer, pinche madre, que no tomo ese agua, a ver, eso me lo voy a llevar para otra pinche habitación, para que no se me caiga el pendejo, es que, es que pinche marranero, wey, hasta, hasta manos, ahí creo que no, no mames, qué es esto, wey, no mames, es una mano, wey, pues a la verga, dónde está, ahí la dejamos, ahí la dejamos, vente, pinche, cuidado, wey, cuidado, wey, es que no mames, qué es, qué es esa pendejada, tío, parecen balas, no sé qué sea, es que, es que, es que, es que, guay, ya, los pinches botes de las tecates, ahí, wey, ay, Dios mío, no puedo echarlo aquí, wey, para no echar doble vuelta, la verga, esto, chingón, vámonos, eh, cuidado, guay, eso, vámonos, bien, ahora sí, ahora, ¿dónde, chingón, ir a las palomitas, wey, no mames, hasta las pinches palomitas dejaron ahí, qué es eso, si, las pinches palomitas, no, cuidado, cuidado, pinche guay, a ver, vámonos, bien, es que no sé, no sé ni qué cingado sea eso, wey, es que desconozco esta pinche casa, se imaginé la mía, wey, a ver, vamos pa' acá, vamos pa' acá, qué verga, no, mames, qué pedo, wey, es que esta máquina del tiempo, wey, what the fuck, what the fuck, tío, qué es eso, qué es eso, verga, podemos entrar en un chote, no, a ver, qué más de la verga, puto, bien, pues no sé, es que no sé, es que no sé, vamos a entrar a tu pendejado, a ver si te notas, ahí, ahí, uff, eh, no mames, no se puede, bien, eh, ahora quiero, wey, es que, no mames, pinche cabeza de pito, wey, es que esta máquina de pie, o sea, es que pendejadas, tío, vale, verga, mira, ya la cagué, pinche madre, ay, Dios, es que casi esto, hasta hago pendejadas, es que esta, no, no, estos no son condones, es que dirán, wey, esta madre son cervezas, pinche madre, vámonos, vámonos, ¿a dónde? vamos a limpiar toda esta pinche, wow, aquí, qué pasó, wey, wow, como que aquí se cocheron a una morra, wey, y como que la pinche, la potencia, wey, del semen, pum, a la verga, la aventura hasta allá, está cochando aquí, y luego, pum, hasta allá, wey, me soltó la pinche morra, no, mames, la descuartizaron, pobrecita, mira, pinches cochones,